Hola amigos, hola, hola. Este creo que es uno de los videos más tristes que me ha tocado hacer. Saben que he tomado la decisión de irme para Estados Unidos de ilegal. Y hoy es mi primer día, aquí estoy justo en la terminal de San Pedro Sula. Y es muy duro porque me tocó despedirme de mis hijas y de mi familia y mis amigos. Y como todos los que se han ido, saben que eso es la parte más difícil de este viaje. Y decirles nada más que ahí vamos a ir de a poquito para contarles la experiencia, cómo es esto de ir ilegal hasta allá. Y cuando tengo oportunidad de mostrarles algo o de decirles dónde estoy ahí, ahí se los mando, ahí se los muestro. Y los quiero a todos y... Amigos, llevamos 148 kilómetros, salimos de la terminal de San Pedro Sula y estamos justo en el paraíso Copán. Ahora mismo nos vamos a trasladar en ese carro. ¿Aquí ya estamos en Guatemala, viejo? Sí. Llegamos a los Amates, los Amates y Zabal. Los tiramos por unas carreteras, pero malísimas ahí, amigos. Estamos en Morales, estamos en una estación de servicio muy conocida aquí que se llama la 243. Pero mencionarles que veníamos, venimos 17 juntos y en uno de... nos detuvo una patrulla y nos dijo, son 100 quetzales a cada uno. Facilito y pueden continuar. Aquí vamos entonces. Amigos, miren, uno se queda en habitaciones así. Llevamos 24 horas de haber salido de San Pedro y... Y ya avanzamos 450 kilómetros, amigos. Ahora mismo vamos a agarrar otro bus y son las 4 y media de la mañana. Justo llegamos a una comunidad que se llama La Técnica. La Técnica, sí. Al parecer aquí se va a cruzar un río. Y vamos a ver qué pasa. Miren, amigos, nos toca cruzar este río para cruzar de Guatemala hacia México. Y en esos botes es increíble. ¡Qué chingos va a estar arriba! Justo, justo, amigos, estamos entrando ya a tierras mexicanas. De allá quedó Guatemala y acá venimos para México. 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 Es increíble. Realmente creo que lo difícil de esto es los que se quedan. No somos nosotros que venimos aquí porque los que venimos incluso hasta disfrutamos. Bueno, es bonito esto, es la aventura y todo eso. Pero el que se quedó, él sí está preocupado por nosotros. No es fácil, no se duerme, no se come a tiempo, pero uno sabe que eso así es. Entonces uno tiene que ir avanzando, tiene que ir nada más. No sabe dónde va a dormir, no sabe qué va a comer, a qué hora. Pero eso es así, eso es lo duro de ir ilegal, de ir escondido. Y así como este grupo, como vamos nosotros, amigos, es a diario esto. Esto no es solo de hoy. Es impresionante esto aquí. Miren, gente de todas partes. Hoy en el baño, el bus, montaron como unas 150 personas en el bus, los estribaron como sardinas. No se puede sacar el celular allá porque es de noche. Bueno, hoy tenemos 24 horas sin parar. No hemos bajado, no hemos comido, solo agua que traíamos. No es un viaje turístico esto. No es que va a poder parar en un restaurante, que voy a poder comer en un hotel o algo así. Es así esto, es así. Incluso esta forma es fácil, para otros es mucho más difícil. Llegamos a tener, amigos, fueron 26 horas de bus, fue terrible. Nosotros veníamos bien, pero hay gente que viene caminando, esa gente, imagínense. Ajá, vienen en contenedores y cosas así. Después de esas 26 horas, amigos, dormimos. Y dormimos, bueno, aquí en esta colchoneta nos quedamos porque son un montón. Ahí es una casa y cada cuarto baño, este es un baño y está lleno. Y ahorita nos, esta es la comidita que nos acaban de traer. Estamos comiendo frijolitos, frijolitos. Yo creo que ya son de los últimos de aquí. Fíjense, amigos, que estaba sacándole cuenta que llevamos 1700 kilómetros, casi los 1800 kilómetros recorridos desde Honduras hasta acá. Casi en 50 horas. Realmente es muy rápido, hemos venido. Estoy en el patio de la bodega, amigos. Miren, estoy almorzando. Miren la cantidad de ropa que la gente lava. Todo el mundo viene a lavar, a lavar. La aprovechan porque uno viene sucio, sucio. Hola, amigos. Hola, hola. Este es el quinto día. Aquí siempre seguimos en la bodega del Distrito Federal. Y ahorita nos trajeron el desayunito, miren. Hola, hola. Hoy es el día 6 de nuestro viaje. Ya uno va agarrando como confianza con los del grupo y todo. Entonces eso se siente como una camaradería y eso hace que uno ya mejore su estado de ánimo porque realmente viene triste. Justo estamos a la mitad del camino. Terminamos 1700 kilómetros desde Honduras hasta el Distrito Federal y de aquí nos faltan 1700, 1800 por ahí. Entonces estamos a mitad de camino de Ciudad Juárez. Hoy es el día 7, ¿verdad? 7 días ya de estar. Tenemos 3 días de estar aquí en la bodega. Y se suponía que nos iban a sacar ayer, pero ayer nos ocurrió algo. Bueno, es que es bien confuso porque aquí la gente se pone bien nerviosa y todo. Pasó una patrulla frente de la bodega y como que agarraron a uno de los que nos cuida aquí. Entonces como que les quitaron todo el dinero porque, como les mencionaba la vez pasada, esto se genera, mueve muchísimo, muchísimo. Entonces todo el mundo quiere de ese pastel, pues. Todo el mundo quiere agarrar un pedacito de esa torta porque como es grande, pues. Hay millones, amigos, millones que se mueven por el tráfico de personas. Pues ayer pasó también eso. Vino una patrulla a pedir su tajada también, a pedir su rebanadita. Y todo el mundo nervioso, ¿verdad? Porque al escuchar una patrulla, al escuchar que están sirenas y todo eso, a todos ponen nerviosos, pues. Y los niños llorando y todo el mundo callado. Apagaron los teléfonos y todo el mundo, nadie ha de salir. Entonces fue bien nervioso. Uno de los compañeros de viaje que viene con nosotros cumplió años hoy. Y ya lo van a llamar y decidimos hacer una sorpresita. Todos los amigos aquí que van, todos hemos venido desde que salimos de San Pedro. Que salimos de nuevo. Señor, siéntese aquí. Me voy a ir para atrás. Todos entregaron sus teléfonos, yo los escondí para poder hacer esta toma, amigos, y aquí vamos. Ya casi tenemos más de 14 horas de ir montado en este bus. Es muy triste ver a los niños aquí, porque se sufre, se sufre uno de adulto. Imagínense un niño, entonces, ella ha venido con nosotros desde que salimos de Honduras, desde que salimos de Purimla. Se siente un viaje largo. Toda la madrugada hemos viajado y eso es donde estamos justo parados ahora mismo. En este bus es el que venimos. Venimos más de 120 personas ahí. Me sorprende mucho este sistema de los coyotes, porque se saben todo, amigos, se lo saben todos estos tipos. Ya todo está arreglado, porque uno viene ahí con el bus, hay retenes, y una sola no se detiene. Son tipos que ya le entienden al camino. Ya estamos aquí en Torreón, y se supone que hoy por la tarde o por la noche nos mueven ya para la frontera. Estamos a 520 kilómetros de la frontera. Entonces es posible que nos muevan, y aquí están todos. Día 9 ya de camino, y justo ahora mismo, por eso no se mira, vamos metidos en... Pueden ver ahí. En el camarote de un arrastro, amigos. Miren, amigos, es la luna. Allí está un oxo. A 300 metros de ese oxo estamos nosotros. Por allá hay un reten. Esas luces que se miran ahí es un reten. Y todo ese reflejo es Ciudad Juárez. La frontera con Estados Unidos. Entonces, al estar en ese reten ahí, el rastrero con el que veníamos, nos dejó aquí. Estamos rodeando la dojana. Tenemos que rodear esas luces que ustedes miran ahí. Nos toca caminar como unos 6, 7 kilómetros. Fue triste hoy porque venía un niño con nosotros. Y nos tocó dárselo a un desconocido. Venimos como 18 horas montados, estribados, sin dormir, sin comer. Y después nos esperó esta caminada. Anoche fue un día muy duro. Caminamos casi como 10 kilómetros en el desierto. Estábamos como a 2 grados centígrados. Bueno, llegamos a las 5 de la mañana aquí a la bodega donde nos vinieron. Unos muchachos nos fueron a traer. Y como les mencionaba antes, en esto se mueve muchísima planta. Entonces, rápido nos fueron a traer. Decirles que Dios hasta ahora ha sido bueno. Aquí uno es en escondidas que hace estos videos y todo. Pero, vamos bien, vamos bien. Son las 10 de la noche del día 10. Creo que hoy es la vez que más apretado vamos a dormir. Pero también es la vez que más seguro vamos a dormir. Porque estamos en una casa donde hay niños. Donde, miren, estamos viendo incluso a vos los días. Pero estamos bien apretados, Marta Cristian. Y aquí están mis amigos de Lange y Olancho. Y a 11 ya. Se supone que en 15 días uno ya está allá. Hay que por ahí hay un muchacho que no quiero que me escuche. Pero con eso saltamos el muro. Ya dentro de unas horas no van a mover. Ya estamos listos. 5. Y a veces se siente la adrenalina ahora mismo. Acabo de saltar el muro, amigo. Lo acabo de saltar. Allá no se mira. Pero ya están mis amigos saltándolo. Yo fui el primero. Son 9 metros. Realmente es muy difícil. Hay una muchacha que le está acostando. Pero ya creo que ya lo logra. Hemos caminado como dos horas. Ha sido duro. Pero aquí estamos. Ahí está. Ya lo logró, ya lo logró. Ya lo logró, ya lo logró. Ahí viene. Hoy es el día 14. Del día 13 no supieron nada. Porque fue un día muy duro. Muy, muy, muy duro. Decirles que ya estoy en El Paso, Texas. Ya salté el muro. Y empezamos a caminar a las 9 de la noche del lado mexicano. Y llegamos aquí a las 5.30 de la mañana. Caminamos por todo ese desierto. Solo veníamos cinco. De los cinco que cruzaron, solo dos. Lilian, de mi pueblo, y yo, lo logramos. Y aún falta un tramo más. Porque aún en esta zona hay mucha migra. Entonces nos toca rodear y nos toca caminar un poco más. Pero dentro de Estados Unidos. Entonces tampoco menos temor. Porque en México da más miedo. Porque nosotros es que lo haga aquí. Lo más que puede pasar es que la migra lo agarre. En México, ¿no? En México lo puede agarrar la policía. Lo pueden agarrar otros grupos. Y es más peligroso. Les había mencionado que estábamos en El Paso, Texas. Pues del Paso para Dallas hay dos checkpoints. Le llaman así como dos puntos de migración. Entonces ahora mismo nos mueven del Paso para Dallas. Y hay que tener cuidado con eso todo. Hay gente que dicen que los hacen caminando. Hay gente que los meten en contenedores y todo. No, nosotros venimos en un Ford Mustang. Y el muchacho que nos lleva ahorita entró a comprarnos algo allá. También decirles que hemos perdido mucho peso. Yo salí pesando de Honduras 175 libras. Y creo que ando como por las 165. Uno no duerme, llevamos 14 días. Solo hemos dormido horas por el día. Y la comida comemos a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana. Amigos, hola, amigos. Hola, hola. Ya se mira lo bonito aquí, miren. Este es el primer video libre. Ya puedo andar caminando por las calles normales del sueño americano, amigos. Y estoy encantado, estoy feliz. Porque logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos. Acaban de venir por mí. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. ¡Qué alegría! Es mi prima la zarca. A ver. Me venía aliando. ¡Sí! ¡Ay, tío! ¡Adiós! Gracias.